Mi nombre es Edio Raben, soy un cineasta venezolano de 26 años de edad. En el 2020 sufría de fuertes dolores abdominales. Entonces cuando iba a trabajar y a producir mi contenido, no estaba muy a gusto. Me sentía mal y no rendía como debía. Y fue allí cuando dije, suficiente, tengo que visitar a un gastroenterólogo. Y decidí ir con la doctora Maribel Lizarzaba. Ella diagnosticó el problema que tenía con éxito. Me sugirió un plan nutricional y unos hábitos. Lo seguí y en un par de meses ya no tenía síntoma alguno. Pero su aporte fue más allá de la salud. Ella me aconsejó y me apoyó. Y me animó para que pudiese realizar mi proyecto más importante hasta la fecha. Mi primera película. En una de las sesiones con la doctora le expliqué cómo el miedo y la ansiedad no me dejaban comenzar a escribir mi película. En una de las consultas con la doctora Maribel, ella me contó una historia con un mensaje muy claro. Actúa como si lo que quisieras ya fuese un hecho. Con fe y con esperanza. Y ya para el 2022, dos años después, estoy muy agradecido con ella. Porque no solo escribí mi primera película, sino que reuní a un grupo de profesionales de primera y lancé una recaudación por internet. Por eso me consta que la doctora Maribel es una profesional integral. No solo me ayudó en temas de salud, sino en temas de seguridad, de motivación. Por eso le quiero dar todas las gracias del mundo.